Sí, es un momento histórico, la alegría es inmensa aquí en Vigía, porque la llegada de la electricidad es un hito de equidad, porque era el único municipio de Antioquia que no tenía la energía eléctrica, y al llegar la energía eléctrica, llegan una cantidad de oportunidades para el municipio de Vigía, llega la oportunidad del turismo, de la educación, sobre todo la conectividad, la mejora en los temas de salud, bueno, todas las grandes herramientas de desarrollo están ligadas a la energía eléctrica, así que eso es lo que hoy estamos entregando a Vigía del Fuerte. Así es, así es, usted sabe muy bien que las comunidades con razón, y sobre todo comunidades que han sido tan olvidadas y que están, digamos, tan lejanas al desarrollo, siempre cuando se anuncia algo, quieren algo más, por eso me parece que el anuncio de los 450 metros para la ampliación de la pista es sustancial, no solo para Vigía del Fuerte, sino para el atrato medio, porque esta es la pista para Ojalá, esta es la pista para Curvarado, esta es la pista para Murindo, entonces es importante y trascendental para Vigía del Fuerte, pero para todo el atrato medio. ¡Gracias!